que la historia los juzgará. Ojalá que las audiencias juzguen, hagan un juicio implacable de todos los que informamos, y de cómo lo hemos hecho, por el tema de la guardería BC, por referirnos a estos personajes, Quique Legorreta, porque, caray, creo que es evidente que aquí nunca hablaríamos, si tuviéramos frente a frente a Felipe Calderón, de ¿te acuerdas los tequilazos, cómo nos los echábamos, y en dónde nos los echábamos, tipo Adela Micha, o, bueno, ya más o menos sabes a dónde voy, Quique Legorreta. Sí, no, y sobre todo hay que recordar lo que la otra vez estabas platicando de cómo publicaban estos videos en las giras presidenciales, y el apapacho, como bien señala la doctora, que tuvieron los medios corporativos y sus personajes de la llamada élite del periodismo, estos beneficios de tener esta cercanía con la familia presidencial, porque no nada más era con Felipe Calderón, también era con Margarita Zavala, y evidentemente ellos viven en esa burbuja de que, oh, es que el presidente Calderón, presidente Calderón, porque así le dicen todavía, o sea, uno de los que ya mencionabas, tu primo Ciro, siempre cada vez que habla de Felipe Calderón, se expresa como el presidente Calderón, ¿no? Evidentemente ese cercamiento que el panismo de 2006 a 2012 tuvo con los medios de comunicación, pues se representó en los grandes carretadas de dinero que les daban de publicidad oficial, y que evidentemente pues aumentaron cuando se inició o aumentó el número de fallecidos y el número de casos de violencia que existían en el país durante ese sexenio y que terminaron por callar, ya no darle pie a la nota roja en los medios de comunicación, porque como dice la frase clásica de sin censura, es que eso ya pasó y es que eso ya no se debe de hablar, pues entonces en esos tiempos se permitía que se hicieran esas cosas, ¿no? Los billetes eran los que hablaban y los beneficios que muchas veces tenían estos personajes involucraban, pues estas relaciones de, más que de amistad, pues relaciones políticas y que al final del día son las que hoy los mantienen, digamos, de cierta forma en el tema del conocimiento de la sociedad, sin embargo, pues hoy tenemos la realidad y la realidad es de que el doble discurso no nada más es en los políticos, también en los medios de comunicación, que se han permitido tener estos personajes en los medios de comunicación, Vicente. Así es, y bueno, si me...